Muy buenas a todos y a todas, bueno, vaya sorpresa, acabo de llegar a casa y este es el primer regalo de Reyes, diría yo, de este pre-E3 Porque EO Interactive y Warner Bros. se acaban de marcar un Made in Bethesda en toda regla Un Made in Bethesda absoluto, como este último juego que yo jugué, el Hitman Absolution Porque abandoné el anterior, como les pasó a muchísimos, por ser episodico Pues bueno, se ha anunciado, aunque ya se había filtrado por medio de Warner Bros. con esa imagen y ya lo sabíamos Lo que seguramente muchos no esperábamos es que se iba a anunciar, y ahí lo estáis viendo Para este 13 de noviembre de 2018 en One, en Playstation 4 y en PC Y un juego completo, no episodico Qué alegría de verdad, o sea, qué alegría Mirad que yo Hitman no lo he promocionado mucho en mi canal, pero siempre que he hablado de él he dicho que siempre he sido fan Lo que pasa es que abandoné ese juego, como le ha pasado a mucha gente De hecho, mismamente hace unos días puse en mi Twitter el tema Y hubo mucha gente, que lo estáis viendo también, que opinaba como yo O sea, que el juego lo dejaron abandonado al anterior porque era episodico, no lo compraron O esperaron a que se fuera a completar Y cuando ocurrió eso, pues había otros juegos Otra gente pensando en que con Warner no ocurriría eso Y efectivamente, ¿no? Son unas normas, unas políticas Pero también tengo que decir que me alegro muchísimo de verdad que Square Enix en su día Al final cediese, ¿vale? O sea, cuando digamos que se separaron y Interactive Quiso comprar los derechos y no hubo ninguna pega, ningún impedimento Y se los cedió Square Enix Square Enix también dijo que entendía que ellos no iban a hacer nada Con esa marca, con esa IP porque los verdaderos padres eran Io Interactive Y eso me gustó oírlo de ellos, ¿vale? A mí me gusta Square Enix, es una distribuidora que a mí siempre me ha gustado Pero me alegró mucho que al final por fin Io Interactive en aquel momento Se hiciera una desarrolladora independiente y comprar los derechos y se los quedara él, ¿vale? Para mí eso fue una grandísima noticia en su día y lo dije en el canal Y ahora ha ocurrido lo grande, ¿no? Bueno, en su momento ya Warner Bros. se aliaron para distribuirlo Y esto es fantástico Esto es fantástico porque tenemos juego para finales de año O sea, es tremendo O sea, a mí me parece una notición ya de primeras antes de empezar el E3 Que no podía, vamos, magnífico O sea, magnífico ¿Qué pasa? Que yo, como mucha gente que no jugamos al anterior Al de 2016 Que por cierto, me gusta muchísimo Fijaros en la portada Ese fondo rojo, ¿no? Que recuerda mucho a Absolution Por irme por ejemplo, ¿no? Y que se aleja un poco De ese marketing, ¿no? Del anterior, del 2016 Que era como muy pulcro, ¿no? Con ese fondo blanco, ¿no? Es como que me recuerda al último juego que jugué de Hitman Que básicamente ha sido este Pero no quiere decir que no vaya a jugar efectivamente al episodico Yo esperé a que se fuera a completar entero Y cuando se completó entero Pues ya había otros juegos Y seguramente a mucha gente le pasó eso A otros lo dejaron Y se les abandonó directamente, ¿no? Porque no, dudo que sea un juegazo Yo lo compré, de hecho En unas rebajas bastante barato, ¿vale? O sea, entonces Tengo que jugarlo antes de esta segunda parte Yo creo que es una buena iniciativa Para que todos los que no lo hayáis hecho Y os haya pasado como a mí Ahora sea una buena opción, ¿vale? Se ha presentado un tráiler Y ahí lo estás viendo En el que se ve a Hitman Y además me parece muy bien Porque es un puntazo El tráiler es en Miami Que va a ser uno de los niveles En una carrera en la que tenemos que Derrotar a un piloto muy virtuoso Y pues se ve ahí como está Básicamente él Manipulando, controlando Cada pieza del coche internamente Hasta provocar diferentes Probablemente accidentes, ¿no? Y desde luego esto Como sea así Va a ser un puntazo de carrera Un puntazo de nivel Ya no quiero decir Como encima pudieras correr En el propio nivel Ya no solo provocar un accidente distinto Dependiendo de lo que provoques en el coche O sea, puede ser un puntazo Ya digo, de nivel absoluto, ¿eh? Y la verdad es que estoy pues muy contento Además Warner Bros Ya que estoy metido con el tema de Warner Por medio de Interactive Hay rumores que yo no sé lo que pasará Porque de luego Rocksteady está haciendo algo Ya sabéis que Rocksteady es otra de las grandes desarrolladoras Que adoro Con sus Batman Imaginaos que hubieran salido Batman episodicos Se nos cae el culo a todos Pues Warner Bros se anda rumoreando Que podría estar ahí Ahí por medio de Rocksteady Haciendo un Superman Quién sabe Si puede ocurrir algún milagro en este E3 Y presentarse algo que no sepamos O más adelante Pero sería un buen punto Bueno, se ha dicho que va a haber muchas habilidades Va a haber más armas Disfraces Que va a ser un juego Más Profundo Con escenarios mucho más grandes ¿Vale? A mí todo esto de momento No están diciendo nada que no se sepa Me gusta Algo que mucha gente echó quizás de menos en el Absolution Va a seguir el modelo anterior Del último Pero agrandándolo absolutamente todo ¿Vale? Y bueno pues Va a tener también Escenarios Con una historia Va a tener una misión para atrapar al escurridizo Cliente sombrío Un nuevo modo Ojo Independiente Cooperativo Llamado Hitman, Sniper, Assassins Vamos a poder cooperar entre dos jugadores Pero también va a tener la opción Ese modo Para jugar de modo individual ¿Vale? Tengo que decir que además de esto Pues si se descarga Ya desde ya Pues se consigue una bonificación de acceso anticipado Ya sea con las reservas de las ediciones Cualquier la normal La gold O la coleccionista ¿Vale? ¿Y qué más puedo decir? Pues que Básicamente Es un juego que Que me alegra mucho Que lo saquen ya en unos meses En este año Porque si a mí lo que me gusta Es lo que me la pone tiesa Por eso Bethesda Entre muchas otras cosas Me encanta Y por supuesto También hay que decir Que aunque sea un juego completo No va a ser No va a abandonar ese modelo de negocio Lo han dicho De sacar Nuevas Digamos Actualizaciones ¿Vale? Nuevas misiones adicionales Como esos objetivos escurridizos Y demás Eso habrá que ir viéndolo Pero bueno Va a ser un juego completo Esperemos que no se forme una polémica De todo esto Así que De momento nada más Porque me ha pillado la noticia Ya digo De golpe De trajín Y lo he ido Y lo primero que he hecho Es ir a grabar el vídeo Porque estaba contento Y tenía que hacer el vídeo Así que Opinad todo lo que queréis Abajo Si habéis jugado algún hitman Si no lo habéis jugado Si sería buena idea Empezar ahora con el 1 Y lo dejasteis abandonados Como en mi caso Antes de ponerse con el segundo Todo lo que queráis Y nos vemos en un próximo vídeo Gracias